En un 70% se afectó el despacho de buses y busetas desde la terminal de transporte de Bayupar hacia los destinos de La Guajira. Solamente salieron 17, 9 a Maicao, 7 a Rihuacha y 1 a Paraguachón. La afectación se produjo por el paro de los transportadores realizados en el sur de La Guajira, reclamando mejores condiciones de las carreteras y eliminación de nuevos peajes. Y lo otro que hay que anotar es que nosotros recibimos también vehículos en tránsito, por lo menos de la terminal de Maicao, de la terminal de Rihuacha, que vienen en la ruta Maicao-Valledupar, Valledupar hacen el tránsito y de aquí salen hasta Bucaramanga o salen hasta Bogotá. Entonces esos vehículos que salen despachados desde Maicao hacia acá, tampoco salieron despachados el día de ayer. Luis Fernando Cuello, gerente de la terminal de transporte de Valledupar, dijo RPT Noticias que el día miércoles 13 de marzo solo despacharon a La Guajira 17 buses, 9 a Maicao, 7 a Rihuacha y 1 a Paraguachón. El día de ayer por el tema del paro se afectó la operación de las empresas transportadoras y en los despachos que hubo el día de ayer fueron apenas 17 despachos. Diariamente se despachan con destino a Maicao, Paraguachón, Fonseca, Barranjas y Rihuacha unos 70 buses desde la terminal de transporte de Valledupar. Lógicamente se nos bajaron los despachos casi el 70%, o sea, más de 40 vehículos no salieron despachados por el tema del paro. Las empresas que prestan el servicio de transportes a La Guajira desde Valledupar son Expreso Brasilia, Transporte La Guajira, Radiotaxi, Upar, Super Express y Copetran. Estamos firmes en el paro de San Juan. Desde las 2 de la mañana del miércoles 13 de marzo, transportadores y habitantes del sur de La Guajira bloquearon las vías que comunican a esa zona con el Cesar y el centro del departamento, lo que obligó a las autoridades regionales y nacionales a llegar hasta Fonseca para buscarle una salida a la problemática. ¡Gracias!